Bienvenidos a mi huerto. Quisiera compartir con ustedes de cómo cultivo mis tomates. En el video anterior ya les dije de cómo he sembrado mis semillas y de cómo he hecho el traplante. Ya las plantas están bastante grandes, como pueden ver aquí. En este caso hay que entutorearla para que la planta pueda crecer bien porque si no se dobla y se cae. Bueno vamos a necesitar de una caña de bambú como esta que tengo aquí o si no también puedo usar una rama de un árbol que sea bastante gruesa, más o menos que sea más o menos de este tamaño y que pueda sostener la planta. También vamos a necesitar de un pedazo de soga. Puede ser también de alambre. Pero yo prefiero soga porque la planta no se daña. Ahora, cómo procedo a plantar, a entrar el palo que sea a una distancia más o menos así de la planta para que no le podamos hacer mal a las raíces de la planta. Y empujamos, hacemos una presión para abajo, hasta que el palo quede completamente, o sea que pueda quedar duro, de esta manera. Después procedemos a sujetar la planta de este modo. Lo importante es que no se quede demasiado fuerte. Dejamos más o menos una distancia, como de un dedo así, para que la planta no se vaya a romper o a crear del surco en el tallo de la planta. También ponemos otra aquí arriba. Tienen que tener cuidado con las flores, de no aplastarlas. Y siempre les dejo el espacio. Y eso es todo. Para sujetar la planta recuerden que de extraer los chupones, que son aquí, que están aquí, que salen en las ramas laterales de la planta. Uno lo quita de esta manera, para que la planta pueda crecer sana. Porque si no, la planta se extiende de lateral y se pone ancha. Y no crecen muy bien los tomates, crecen chiquitos y la planta tiene problemas. Les voy a enseñar una planta, un chupón lateral que ya ha salido. que son, ven, este es el tallo. Este es el tallo principal, si pueden apreciar. Y ve esa planta este que sale. ¿Ves? Yo lo he dejado, pero no es conveniente dejarlo. Porque si no, la planta crece de los laterales. Aquí tenemos también otro chupón, aquí atrás. Ya yo he procedido a amarrar todas las demás plantas de tomate. Y nada, eso es todo. Así como yo entutoro mis plantas plantas de tomate. Y hasta el próximo video. Cualquier pregunta, sugerimiento, no duden en preguntar. Eso es todo. Vale. Hasta luego.